Este hombre es esa parte de ti, que fue educada para vivir bajo un modelo social y económico totalmente insostenible, y que sufre ahora el resultado sin saber qué hacer para cambiarlo. O peor aún, que sabe lo que hay que hacer, pero ve que somos incapaces de ponernos de acuerdo. Este hombre somos todos, y se nos acaba el tiempo. De esta urgencia, nace Rey. ¿Qué significa Rey? Pues un prefijo, renacer, recuperar, rehacer, revisar, reparar, reinventar, reemplazar, reutilizar. Ahora sabemos que la protagonista de esta original campaña es la empresa acciona, porque en estos tiempos de crisis esta es la actitud exacta, reaccionar. Pero Rey no nace como campaña de publicidad, sino como punto de encuentro para involucrar y fomentar iniciativas que nos convenzan a todos. Y por eso, si de verdad buscábamos el diálogo, teníamos que romper con el modelo tradicional de publicidad. Y lo hicimos dándole protagonismo a la calle, con una campaña de exterior que conectó con la gente y provocó la curiosidad y la reacción de blogueros y medios. Y relegamos a la televisión convencional a un simple medio de apoyo, apostando, en un todo o nada, por el único canal que llega a los 35 países en los que esta acciona, y que no obliga a nadie a ver el spot si no quiere verlo. Y ese canal es Internet. con un gran, entrevistas, viajando en un mundo de mi creación, lo que viste va a ir a la la explicación. Living there You'll be free If you truly Wish To Be La sorprendente respuesta de la gente en todo el mundo Que voluntariamente decidieron ver y compartir con nosotros nuestra propuesta Nos confirma que a esta sociedad Sí le preocupa y mucho su futuro Y está deseando colaborar y hacerse oír Como vimos en el éxito y la repercusión de la gente La gira por España de los músicos callejeros de Playing for Change Respaldados de forma altruista por estrellas de la música Y que nos demostraron que juntos Podemos hacer mucho más que por separado Como comprobamos también en la cumbre de Copenhague Donde llevamos nuestra filosofía Y la voz de miles de internautas de todo el mundo Puede parecer mucho lo que hemos hecho en solo tres meses Pero es que es mucho lo que está en juego Y muy poco el tiempo ¿Nos echas una mano? Estamos deseando escucharte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!